I was born to love you EPAM continúa organizando encuentros para capacitar a los adultos mayores sobre la prevención en el abuso y el maltrato en menores. El último encuentro se realizó en el Centro Abuelos Felices de Villa de Lina. EPAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la Concepción. Visitanos en www.epam.org y conoce nuestra misión. EPAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la Concepción. EPAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la Concepción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, contame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me dijeron que si lo cuento va a ser una sanción para mí, me van a retar. Prometeme que no. Bueno, pero contame. Es papá. ¿Cómo es tu padre? Sí. ¿Papá? Sí, papá. Bueno, Martina de PAM continúa con sus encuentros en los centros adultos mayores. Ya estuvimos en Martínez, en Bécar, en Bulón y hoy tocó Villa de Lina. Hoy tocó Villa de Lina con gente muy comprometida, con gente que nos ha escuchado, que ha entendido el mensaje, y con una nueva consigna, tome. El papel del abuelo, que es tan, tan protagónico, realmente tiene que incorporarse a cada persona con esta consigna, como dije, acá estoy yo. Acá estoy yo respecto del nieto, no para divertirlo y llevarlo a la plaza, que también es importante, sino para cubrir cualquier necesidad. Si los padres no lo pueden atender, acá estoy yo. Si hay una enfermedad, acá estoy yo. Si hay una necesidad económica, si yo puedo, también estoy yo. O sea, que el abuelo debe pensar que es el sustituto de los padres cuando los padres no pueden. ¿Por qué? Porque acá estoy yo. Martina Epam va a todos los centros adultos mayores que requieran su participación, sus consejos. Contanos cómo se desarrollan estas jornadas. Estos encuentros se desarrollan así. Primero hay un diálogo, una presentación. Después hay una proyección de una película didáctica. Después una dramatización, que hoy justamente nos acompañó una actriz profesional, que lo hizo muy bien, era el papel de abuela. Y después sí, la parte, debate como te digo, fuerte. Y luego hacemos una rifa, un té, que en cierta forma para relajar. Lo que no es que no lo haga y me dice que no lo cuente, que si yo lo cuento me van a arrestar. Entonces yo quiero estar segura de que puedo... ¿Cuántas veces? Ayer, pero no es la primera vez. Muchas gracias. Y muy seguido lo hacen. Bueno, Graciela, vos sos secretaria, voluntaria de PAM desde hace mucho tiempo. Sí, desde el principio, ¿eh? Desde el principio. Qué interesantes estos encuentros que están realizando aquí en San Isidro con los abuelos. Realmente sí, porque vos sabés que la manera de llegar a la gente es así. Yendo, haciendo presencia, viste, es un poco la dramatización, eso llega mucho. Y realmente me sorprende que siempre hay gente que se sorprende de la cantidad de abusos que hay. Pareciera que no nos ponemos con la seguridad de que tenemos que estar presente ante los maltratos y el abuso. Y siempre hay testimonios y gente que pregunta, así que estamos muy contentas o muy contentos de poder hacer este servicio importante a la gente, ¿no? Bueno, Alejandra, estuviste participando hoy, dando una mano de PAM. Qué encuentro interesante y qué buena dramatización. No, eso no. Lo que pasa es que el tema da para, no una dramatización, sino tiene que ser un reflejo de lo que pasa. Y bueno, si se puede acercar un poco de emoción a eso, perfecto. Pero si no, ya el tema solo te lleva a desgarrarte, porque es muy profundo, demasiado profundo. Bueno, pero en la pequeña actuación que ustedes realizaron hoy, se veía la gente como estaba muy atenta y cómo llegó el mensaje. La mejor manera de poder entender este problema que existe. Sí, creemos que sí, por eso es que tratamos de reflejar todos los casos que llegan o las situaciones que llegan y bueno, transmitirlos un poco para que la gente tome parte de ellas. Así que es eso. La jornada de hoy me pareció súper interesante, me pareció que esto hacía falta, que esto lo tenemos todos los días, pasa todos los días. Lo que sucedió acá, la película que vimos, que realmente hay que abrir los ojos, que nos enseñaron mucho que Martín es una persona específica. para poder explicarnos, porque nosotros a veces negamos las cosas, no queremos ver, eso es lo peor que puede pasar. Y no creerle a los chicos, los chicos siempre dicen la verdad, hay que creerles, hay que enseñarles, hay que vigilarlos, hay que mirarlos, hay que mirarlos. Los chicos son los más lindos que tenemos y los felicito a todos, a todos, a la comisión, porque la verdad tienen mucho amor para dar. Bueno Martina, ya nos despedimos de Villa Elina y cómo tienen que hacer aquellas instituciones, porque sabemos estos encuentros que organizan PAM no son sólo para adultos mayores, son para cualquiera que lo necesite, colegios, instituciones, empresas, lo que sea. Cómo tienen que hacer aquellos que están interesados en requerir los servicios de PAM, que siempre decimos son gratuitos. Por supuesto, totalmente gratuitos, por un llamado telefónico, un mail, informándonos de quién se trata. Incluso en esta reunión de Villa Elina, han decidido transmitir a otros grupos, que ellos mismos se van a ocupar de reunir, para que PAM vaya a ayudar, a escuchar, y también, en cierta forma, entrenar, para que cada vez callan menos chicos abusados. ¡Gracias!